Hola, soy Giovanni Cárdenas y aquí están los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Listo, la bomba que se sonó. Al Rayan firmó a James Rodríguez. El jugador colombiano dice estar contento porque va a adquirir ritmo de competencia. Va a poder jugar, va a tener minutos para poder regresar a la selección colombiana. Muy buen dinero ganará James en Qatar. Se fusiona la MLS y la Liga Mexicana, lo que la Superliga no logró concretar. Se hace el primer torneo entre ligas con aval de la CONCACAF. Un mini mundial se viene en verano. En el Azteca de México volvió a vibrar la afición. La tri de México venció a Colombia 2 a 0, fútbol femenino. Buen partido entre ambas selecciones. El Azteca fue una fiesta. El Tigre Falcao de luna de miel con la red. En el Rayo Vallecano dos partidos, dos goles. Sensacional la actuación del Tigre de vuelta a España. En Turquía los memes no se hacen esperar. Dicen que imagínense un turco viendo a Falcao versión 2013. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.